Bienvenidos a Ochoa Trainer, tu coach online de YouTube. ¿Cuántos ejercicios deben hacer para ganar masa muscular? Tres ejercicios. Esta rutina que te comparto son tres ejercicios brutales, con buenas técnicas, buena ejecución y ya saben, pónganle mente y vamos. Vamos a utilizar Drop Series en todos los ejercicios. ¿Qué significa eso? Eso significa que vamos a comenzar con un peso difícil y vamos a ir bajando de peso. El primer ejercicio entonces es Abductores en Máquina. El primer peso y el más exigente van a ser 12 repeticiones solamente. Luego bajan el peso y utilizan la técnica 5 a 1, ¿ok? Ya saben ustedes que la técnica 5 a 1 es hacer 5 repeticiones, se quedan sostenidas 2 segundos en la última, luego 4, luego 3, luego 2 y luego 1. Luego de eso bajan el peso y van a hacer la técnica Super Set. ¿Qué significa eso? Que van a hacer 10 cortas, 10 arriba, y 10 completas, ¿ok? Con un rango de movimiento completo. Por último bajan el peso y vamos a utilizar la técnica Parcial Completo. Técnica Parcial Completo. Realizan 10 repeticiones y con eso terminan el primer ejercicio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos mal. Gracias.